sí lo decimos pero fuerte viento quizás nuestra palabra no queden grabadas allí por el fuerte viento que nos azota sí lo decimos miércoles 15 de enero de 2020 está en la recolcha del barrio Ortiz, acá en Pascualito, en Siloé, Cali, Colombia esa hermosa panorámica del pesebre natural de los careños que es Siloé es que nacimos acá en Siloé, nos sentimos orgullosos de poder presentarnos ante la ciudad con esta hermosa ladera un barrio con historia como es el barrio Siloé, que en hebreo significa enviado cuyo nombre fue puesto el febrero 20 de 1915 la otra dama del esas palabras se pierden debido al fuerte viento que está azotando hoy a Siloé esta es la recolcha del barrio Ortiz, hoy miércoles 15 de enero de 2020 el aroma de comprar los zapotes ahora vamos a hacer una turita de el barrio de yo amo a Siloé acá salgo a la recolcha de Cali y volvemos otra vez al huevo Siloé, 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 para el mundo entero tiro muy largo a 40 metros, pero bueno, de todas maneras es peligroso aunque el viento está a favor del arquero, el arco norte si este tiro fuera acá en el arco sur, sería la niña va a patear, no patea Siloé, si vuelve a ilogar a la niña si este tiro es el barrio de la gente si no ve si que te hayan comprado yo tengo mucho descanso sí tenemos el barrio de la gama en el barrio de Italia así se les ha diciendo en mi xd si no ve si te hayan comprado si no ve si te hayan comprado si no ve si te hayan comprado una gama no está mas en el barrio de contigo Contragolpe de la niña, iba a hacer un golazo, vamos a ver, solita, solita, al marco, gol. Golazo de la niña, golazo de la diversidad, golazo de la inclusión. Qué bonito ver esta niña jugando en la recucha, porque es que es la máxima recucha que se da al cancha.